La Comisión Organizadora de las Tradicionales Fiestas de los Diablitos en Reicurre, en Buenos Aires de Punta Arena, se encuentra en los detalles finales de cara a lo que será el desarrollo de esta antigua tradición, la cual se llevará a cabo del 28 al 31 de enero del presente año. Desde el jueves 28 de enero la comunidad será tierra de diablos, ya que estos pintorescos personajes se adueñarán de las principales calles y caminos de este caserío. El juego de los diablitos es una tradición de origen boruca, que data desde los tiempos inmemorables y que representa la lucha que tuvieron los ancestros indígenas de esta etnia con los españoles durante la época de la conquista. En esta antigua tradición existen dos actores principales, el toro, que representa al español y que llegó como invasor a las eras indígenas, y los diablitos, que representan los antepasados borucas que dieron su lucha en defensa de sus valores culturales. Esta tradición concluye el domingo 31 de enero. El juego de los diablitos es una tradición de origen boruca que rememora las luchas que tuvieron nuestros antepasados indígenas contra los españoles cuando llegaron a sus tierras hace más de medio milenio. Esta tradición, cuyo origen se remonta a la época colonial, tiene la magia de unir a familias, amigos y turistas nacionales e internacionales. Nuestros mayores reconocen que esta tradición es tan antigua que ni tan siquiera recuerdan una fecha exacta, pues desde que nacieron ya sus abuelas y bisabuelas les hablaban de esta festividad. Por eso nuestro compromiso es conservarla y transmitirla de generación en generación. Para esta ocasión se está coordinando para la participación del presidente de la República, Luis Guillermo Solís, que sería el 30 de enero, pero aún está por confirmarse. Ayer estuvimos reunidos acá en Recuré con los encargados del protocolo de la Casa Presidencial y existe un 80% de que el señor presidente nos acompañe en esta importante actividad, pero esto dependerá definitivamente en las próximas horas del informe protocolario, al cual se llevaron muy buenas impresiones y esperemos que eso se concrete en los próximos minutos. En el territorio indígena de Recuré se espera la visita de muchas personas. Nuestra comisión, en nombre de la comunidad, extiende su más cordial invitación a toda nuestra zona y al país en general a la que existe este gran evento cultural anual, que representa una parte muy importante del acervo cultural de nuestra identidad como pueblos indígenas. Desde ya se encuentran preparando la chicha, reuniendo los alimentos que van a utilizar, coordinando las funciones de cada persona, preparando las máscaras y vestuarios del juego, buscando la leña, alisando las hojas para los tamales, comprando el dulce, alisando las levaduras, en fin, toda una logística para no descudar ningún detalle.